No me sube un pino verde Por ver si la divisaba Por ver si la divisaba Y solo divisa el poco del coche Que la llevaba, del coche Que la llevaba Anda jaleo, jaleo Anda jaleo, jaleo Ya se acabó el alboroto y ahora empieza Y en la calle del oscuro mataron A una paloma mataron A una paloma Yo contaré con mi mano la flore de su corona Anda jaleo, jaleo Anda jaleo, jaleo Ya se acabó el alboroto y ahora empieza San tiroteo y ahora empieza San tiroteo No salgas palomar campo Mira que se ha casado Mira que se ha casado Y si me tiro te mato Para mí será el dolor Para mí será el quebrado Anda jaleo, jaleo Anda jaleo, jaleo Ya se acabó el alboroto y ahora empieza San tiroteo y ahora empieza San tiroteo Anda jaleo, jaleo 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 Y una vez que te dije ya Dios María se cree que son la gente que tú eras mía Ya se la, llevo el río ya se la, llevo el agua la cañita y el cocho con que pesaba Por yo, por yo caña con caña, tú eres la reina de mis extrañas Y una vez que te quise fue por el pelo y ahora que estás pelona ya no te quiero ya se la, llevo el río ya se la, llevo el agua la cañita y el cocho con que pesaba Por yo, por yo caña con caña, tú eres la reina de mis extrañas Y una vez que te dije ya se la, llevo el agua la cañita y el cocho con que pesaba Y una vez que te dije ya Dios María se cree que son la gente que tú eras mía Ya se la, llevo el río ya se la, llevo el agua la cañita y el cocho con que pesaba Por yo, por yo caña con caña, tú eres la reina de mis extrañas Por yo, por yo, por yo caña con caña, tú eres la reina de mis extrañas Por yo, por yo caña con caña, tú eres la reina de mis extrañas Por yo, por yo, por yo caña con caña, tú eres la reina de mis extrañas Por yo, por yo caña con caña